Música Tenemos el programa sin límites A los populares chocolocos A Mar Anthony y a la India A ver, un fuerte aplauso por favor A Mar Anthony, vamos a hacer unas cuantas preguntas ¿Qué tal Mar Anthony? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás gente linda aquí de Cartagena? Bueno pues una vez más viniendo por acá Hacerles reír un poco más Bueno sí, voy a ser breve Voy a hablar un poco de mi relación con Jennifer López Creo que nuestra relación nos está yendo bien Nos está yendo todo chévere Eso es mentira No, lo máximo Sino que también por ahí dijeron de que una tal India India, no sé Que también era mi enamorada Pero no, pues nada Solamente fue una espinilla, fue un barrito que me salió Nada más O sea, normal Eso es de cosas de otro mundo O sea, simplemente fue despojulaciones Que se yo Pero bueno no No, no es normal La India La India conmigo no ha tenido nada que ver nunca Así que Que ella venga y que me diga esas cosas Pues creo que Que yo no es normal Porque si viene yo Voy a admitir todo Todo problema No hay ningún problema Para mí Chévere Ni que Microbio Este, este ¡Huitro! Oye, estúpido ¿Qué me ha dicho? Ah, sino que No, le estaba diciendo a la gente de que tú y yo estábamos, todo chévere, pero tú sabes que lo hemos pasado momentos ratos. No, no. ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Qué manifiesto! ¡Es increíble! Esa canción va para ti, India, con mucho cariño. ¡Oh no! Coge el microbio. ¡Oh no! En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo, voy a jugar un jardín para que duermas tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como lejos más duro Y subir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener tu tiempo Sueñar a tu lado nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afunda Y tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda, con nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más duro Voy a destruir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento Venga gocino, así es tu amor, sabor a miel A ver Dorito, te muestra que bailas Así, para la gente brava de maestranza Pasa al centro, pasa al centro Dorito, venga acá, adelante, adelante Pasa al centro Eres gente brava de maestranza Claro que sí Tú te muestras Eso Ey, ey, ey Ay, ay, ay Saca tu careca Saca tu careca Saca tu careca Ey, ey, ey Bien, bien, bien Ajá, ahí Abajo 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 Ahí Dale Eso Dale Ahí, ey Abajo 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 Ahí Quémale Quémale Eso 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 ¡Eso! ¡Vamos, vamos, Toro! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso, Toro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, Toro!